En la reunión de los cabildos canarios, hoy planteamos al gobierno, en primer lugar, nuestra preocupación para que siga llegando material para atender a nuestros centros hospitalarios, a nuestras residencias de mayores, en definitiva, a todas aquellas personas que tienen alguna dificultad y vulnerabilidad. Del mismo modo que también, simultáneamente, hemos trabajado en la necesidad de disponer de recursos para que Europa, que en este momento está resistiéndose a flexibilizar la regla de gasto, y el gobierno de España, que a su vez, sea capaz también de permitir, junto con Europa, el endeudamiento necesario de las corporaciones locales, del mismo modo que la utilización del superávit. Los cabildos canarios nos hemos centrado también en el día después, es decir, en definir los recursos para incentivar nuestro sistema productivo que sea capaz de generar riqueza, porque hay que tener en cuenta que el turismo hoy prácticamente tiene cero ingresos, también de la necesidad de disponer de remanentes líquidos de las propias administraciones, la autonomía canaria y los cabildos canarios, para atender las necesidades correspondientes. Hemos analizado el régimen económico y fiscal, el FEDECAM, y también los convenios y los compromisos que tenemos hoy con el gobierno. Pero sería deseable también el permitir a las corporaciones locales que tienen posibilidad de hacerlo la simplificación de las normas que permitan la inversión en obras públicas que puedan generar, a su vez, riqueza y empleo. Del mismo modo que todos estamos preocupados para que finalmente podamos tener una estrategia compartida entre el gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos, de tal forma que podamos atender a las personas que más lo necesitan y también incorporar incentivos para que nuestros autónomos y nuestros empresarios, especialmente los pequeños y medianos empresarios, que hay del orden de 18.000 entre menos de 5 trabajadores, puedan tener la certeza de que se incorporan al mercado también de trabajo y que puedan haber ingresos para que las corporaciones locales tengan recursos y capacidad financiera de responder.